y ya estás aquí de regreso con ustedes en bola de ociosas en la estación de radio en el programa Chacoteando con la chatis. Continuamos con el tema de hoy. No, no, un momento, ¿qué tema de hoy? Oye, un muchacho ahí que me está diciendo que soy muy guapa. Espérate. Dice Oscar Fernando por ahí. ¿Que estoy muy guapa? No, 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 que la invitada. Ah, 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 ay, Oscar, bueno, no me importa. Oscar, ¿qué? Fernando. Oscar, Fernando, te mandamos muchos besos. Yo creí que me decías guapa a mí, pero ya veo que se arborotó la invitada, que es para ella, preciosa, y tú sí lo conoces. Para las dos, para las dos. Hijo, vas a ver, Oscarín, tú sí lo conocemos a Oscar. Sí. Ah, sí, sí lo conoces. Bien. Súper bien. Súper bien, le he visto de todo. Ay, ándale, Oscarín, que te has visto de todo, bueno, pues a ver que ya vienes aquí para que te veamos también nosotros todos. Oye, Oscarín, por favor, cualquier duda que tengas de los temas que estamos hablando, tú no dudes en preguntar, ¿es también meditador o no? Sí. Ay, es meditador, mira, qué gusto, es que sí, si no, ya no se entiende uno con cualquier pelado, ¿verdad? Sí, no, 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 ya, ya, eso ya pasó, en las etapas de la vida ya que el borracho ahí del bar. Ya, ya. Con aliento alcohólico. Para las dos chulas. Ay, qué lindo, Oscarín. Oye, quiero también dar saludos a Lara Araujo, a Cristiana Sergio, a Lourdes Cruz, a todas mis gentes de México, Estados Unidos, Brasil y de todos lados, las adoro, chiquitas, pregunten cosas, porque ahora es el momento. Oye, ¿ya aprendiste a hablar portugués? No, a ver, tú, dime algo. Que, manda un beijo para ellas. Mando un beijo. Para vocês. Para vocês. Mando un beijo para vocês. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Con tiempo aprendiste español. Uy, en realidad, mi papá es de Costa Rica. Ah, pues entonces, tú ya de, ¿y lo escuchaste de niña o no lo viste? Sí, lo aprendí desde muy niña, porque mi papá de hecho no habla portugués, entonces básicamente yo tuve que aprender español. Tú oías las dos, los dos idiomas. Sí, aprendí, aprendí los tres juntos, inglés, español y portugués. Oye, pues qué maravilla. Porque ya no se dificulta. Claro. La niña ya puede ir a todos lados a dar sus cursos y sus todos. Que Dine Shanann dice que un beso para las dos locas. ¿Qué? Dine Shanann. Súper. Besitos. Ay, muchos besos. ¿Por qué me dicen loca? No entiendo. Ay. Oye, qué maravillitos. Bueno, entonces, ¿qué nos quedamos? ¿Qué nos quedamos? Estamos locas. Pero ya uno, ¿no? Ahí está Cristiana Sergio también, que por favor, que les mandes muchos saludos. Ah, que también les mandamos beijos para ustedes también. Ay, preciosas, ya ves. Sí, que te queme bien, dice Estela Araujo también, que es muy abierto, portugués. Ay, pues ya tengo mi marcha particular, ¿eh? Para que vean. A parte de meditación. Meditación. A ver, diles que las invitamos a meditar. Espero que vocês possan ver videos y possan meditar y que gusten de la meditación. Y que tenemos meditación bailada y todo. Y que hay danza, pero tú dilo. En portugués. A ver, ¿cómo que bailada? ¿Cómo se dice? Danza. Danza. Ah, puede cantar. Puede cantar. Puede pular. Puede pular. Puede, y, y, eh, puede se divertir mucho. Puede se divertir mucho. Sí. ¡Sí! ¡Bravo! Ay, bueno, qué susto. Eso sí me pone nerviosa. Pero, bueno, vamos a tu historia. Esto no es de mí, es de ti. Quedamos en que envenenaron a Osho. Ah, ¿era el envenenamiento de Osho? Sí, veníamos, sí. Tan loca, estoy que yo andaba otra vez en la, en la, en la, en la rosa envenenamiento. Exactamente. Entonces, eh... Porque quiero que sepan que Osho lo, 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 estuvo considerado por la CIA. Sí. Que no son de fiar estas personas de la CIA. Tampoco. Como de los hombres más peligrosos del siglo pasado. Del mundo. ¿Ah, del mundo? Va a ser... Válgame Dios. Sí. No, pues están tontos. Imagínense. Dice que hablas como gringo. ¿Yo hablo como gringo? ¿Hablo portugués como gringo? Sí. ¿Quién dice? Lararaujo. Lararaujo. Que hablo como norteamericano. ¿Qué portugués? Qué bárbaras. Bueno, entonces nuestro maestro estuvo encarcelado porque la CIA lo consideraba muy peligroso porque en este mundo, universo, el planeta, sobre todo en los países que te traen controlado, es un atentado contra la sociedad decir la verdad. Es un atentado contra la sociedad ser. Ser. Ser tú mismo. Ser humanos, en realidad. Ser libre. Exacto, porque ¿dónde, dónde, en qué otro planeta puede existir la posibilidad de que no te puedes reír? O de que no puedes llorar, ¿no? O de que no puedes... No es de humanos, no es de gente. No, es como un poco... Pues es de locura, por eso hay tanto loco en Estados Unidos, balaseando y matando gente. Porque no te puedes reír, no te puedes llorar, no puedes reír, no puedes coger. Bueno, qué frenados me deja. Exacto, no puedes hacer nada. Entonces, bueno, para los que no saben, Osho es de la India, bueno, era, es, lo que sea. Y, ah, no sé bien en qué año, se fue a Estados Unidos. A Oregon Park. A Oregon, ajá, en donde crearon una comuna. Una comuna es un lugar en donde todas las personas participan, ¿no? Y se puso de super onda. Exacto. Se puso de gran ambiente y era una cosa increíble. Y entonces le regalaban coches porque lo adoraban. Y entonces los gringos dijeron, ¿qué es esto? Los relojes. Los relojes. Tiene como 50, tenía 50 miles Rolex de oro. Pero él no los compraba, era porque se los regalaban, porque la gente estaba muy contenta con él. De hecho, mucha gente critica y hay muchos discursos en los que las personas le preguntan a Osho cómo es posible que él sale en los videos hablando de meditación con un reloj enorme de oro y piedritas y cosas por el estilo, ¿no? Como si una cosa no pudiera ir con la otra. Por eso en un principio, cuando yo he hablado de la meditación, hay una cierta confusión en el dejar el mundo material, ¿no? Entonces, muchas personas no quieren entrar en la meditación porque creen que tienen que soltar la diversión, el sexo, el dinero. Pero no, les tengo noticias. Gracias a la vida, Osho existió y no tenemos que dejar ni el sexo, ni el dinero, ni la vida, ni la diversión, ni nada. Estoy bien en lo correcto, ¿verdad? Pero en la parte de la diversión, más todavía. Más, ¿verdad? Súper en lo correcto. Sí, Osho habla del sexo que con equilibrio, porque en todos los libros de Tantra y eso habla de que si está uno como cabra loca, desbocada, se puede crear un vacío. Sí, no, porque no se trata de ir como cabra loca desbocada, ¿no? Pues no. Se trata de llevar la meditación en su cabres. Claro. Para las cabras locas, ¿no? No es que dejen de ser cabras locas, pero es que traigan la meditación en su acción, en lo que están haciendo, ¿no? Entonces, algo que aprendí que para mí, para mí en especial fue como muy fuerte y fue una joya, fue un súper regalo. Cuando yo estaba en Afros el año pasado, estuve tres meses y estaba en un programa que se llama Work as Meditation, se llama Trabajando en Meditación. Entonces, yo trabajaba y a cambio me daban hospedaje, comida y las tres meditaciones diarias, ¿no? Yo escuchaba a algunas personas que llegaban y les ofrecían ese programa y decían, yo trabajar gratis, jamás. Pues si no era gratis, tenía un hospedaje y comida. Claro, pero aparte yo decía, ¿cómo que trabajar gratis? Se están perdiendo de un increíble regalo y fue en ese momento en el que yo dije, hay tantas personas que están trabajando en lo que no les gusta y en lo que no quieren y están sufriendo en su trabajo y esperan a que sea viernes para el fin de semana ahogarse, literal, para olvidarse de la semana. Desconectarse y olvidarse del jefe horrendo. Exacto, para volver el lunes y otra vez volver a eso, ¿no? Cuando realmente no se trata de dejar de trabajar. Hay, hay, porque claro que mucha gente también puede usar, según mejor le convenga, esto de la diversión que dice Osho. Yo he conocido también gente que, ah, sí, muy cabra loca porque lo dijo Osho y no, no. No, pero no hagan pretextos y así están locos, tengan los pantalones para aceptar que son ustedes. Exacto, no, no va mucho por ahí. El equilibrio en general, yo creo que el equilibrio y la toda. Es una armonía. Eso. Ajá, es una armonía, ¿no? Y la armonía principal es la armonía que viene de ti mismo. Entonces, si estás en una armonía en ti, puedes estar en armonía con lo demás. Yo siempre hablo como si fuera una flor, ¿no? Y yo lo veo como si cada uno de nosotros fuéramos una flor. Y la flor no hace nada más que ser flor. Pero tú puedes estar sentado frente a una flor y sientes su perfume, sientes su olor, porque ella exhala su aroma, ¿no? Pero exhala su aroma siendo flor, siendo lo que es. Es ella, lo que es ella. Y también yo siento que Osho dijo mucho lo del dinero, porque, bueno, él viene de un país muy pobre. Y después de ver todo lo que había pasado en su país, dice, la India sacrificó todo por la espiritualidad. Exacto. Y vas a la India y no es lo que quisieras de la humanidad. ¿Por qué no lo es? Porque no hay higiene, no hay un nivel de dignidad. Porque todo lo sacrificaron por la espiritualidad. Y Occidente sacrificó todo. ¿Toda la parte espiritual? Todo lo espiritual por la economía. Exacto. Y también vas a ese país y no es algo que, a esos países, y no es algo que tú quisieras tener para la humanidad, porque les falta completamente el alma, lo emocional, lo cálido. Entonces, ¿qué es lo que creía él? El equilibrio de los dos. Entonces, por eso es como la primera aportación de él, porque muchas otras corrientes sí creían en la renunciación. Y él siente que observa y ve que su país no ha llegado a ningún lado renunciando y también ve que Occidente, porque también ves que ahora se usa mucho, que la gente así rica como yo y que la Madonna y que esto, que ya están muy ricos, pero les falta algo. Entonces a él le preguntaron, ¿tú dónde crees que vaya a ser la próxima civilización más meditadora? Él dijo, es muy distinto cuando alguien cree en algo por hambre, como el caso de la India. Yo cuando estuve en la India vi que había gente convirtiendo gente a cristianos porque les daban platos de comida. Pero es una fe por conveniencia, no por... Por necesidad, es una fe por necesidad. Sí, no, por necesidad, por hambre. Exacto, cuando tienes hambre pues yo te quiero... Yo creo todo, yo creo todo, ¿no? Este, pero, él dice, yo creo que la gente más meditativa y más espiritual va a venir de los países con más dinero, o de la gente con más dinero, y ahí está la prueba de Madonna, está la prueba del guapito este... Richard Gere. Richard Gere. Porque dice, cuando uno ya tiene todo, aquí en la India no tiene nada y creen que pueden ser felices con cualquier cosa económica, pero cuando alguien ya tiene todo económicamente y ve que sigue siendo infeliz, entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues ahí sí. Hay que ir hacia adentro. Meditar. Y estar contigo y ir hacia adentro. Sí. ¡Qué maravilla! Entonces, regresando un poco al envenenamiento. Ah, bueno, sí. Bueno, sí, fue considerado en ese tiempo los... Ah, porque Osho hablaba muy abiertamente de sexo y en ese tiempo, o sea, Osho siempre fue como un rebelde que tocaba temas que en ese momento estaban un poco reprimidos, ¿no? ¡Hasta en estos tiempos! Sí, entonces él tocaba mucho estos temas de apertura. Entonces sí fue considerado en su momento uno de los hombres más peligrosos del mundo, lo metieron a la cárcel y en ese momento lo envenenaron con litio, según no me equivoco. No murió, vivió años y después de algunos años fue cuando murió. Pero por el envenenamiento empezó a tener problemas físicos, problemas de salud. Sí, mermó su salud. En vez de que fuera una muerte inmediata, fue mermando su salud. Exactamente. Entonces empezó a sentir dolores en el cuerpo y Osho para ese entonces empezó a hablar con su cuerpo. Y hablaba con su dolor y se daba cuenta que el dolor iba saltando de un lugar a otro. ¡Wow! Que iban sucediendo cosas. Entonces en ese tiempo en Puna, en la India, donde hoy en día hay un resort, ¿no? Hay un centro de meditación enorme que se llama, que está en Puna. Habían, era como multiversities. Era como si fuera una universidad, pero estaba dividida como en bloques, ¿no? Estaban los esotéricos, los terapeutas. Los de respiración. Los meditadores, los, ¿no? Y Osho no estaba en contra de nadie, simplemente cada quien estaba como en donde mejor le acomodara. Entonces dentro del área de hipnosis, PNL, programación neurolingüística, le pidió a esos terapeutas que lo ayudaran a crear un proceso en el cual las personas pudieran hablar con su cuerpo. Porque él descubrió de esa forma hablando con su cuerpo y hablando con su síntoma, con sus síntomas. Para ese entonces... ¿A quién le encarga ese trabajo? A varias personas. ¿Entre ellos? Entre ellos, que fue la que llevó a cabo eso con él. ¿Madita? Fue Madita. Fue la pelirroja esta alemana, ¿no? Que tomamos con ella, padrísimo. Una fregona que me dio no sé qué cosa para que ya ni necesito de tan bien que me resolvió el problema. Sí, Madita, mis respetos. ¡Una maravilla! Otro guau para mí. ¡Guau para Madita! ¡Madita, te queremos, Madita! ¡Madita, te queremos, Madita! ¡Una fregona! Sí, sí, sí. Y yo tomé el entrenamiento con ella de hipnosis ereccioniana. Hace como dos años, más o menos. ¿Eso en dónde? Aquí en México. ¡Ah, qué maravilla! Porque ella viene una vez a... Por Chapultepec o por algo así, supe que iba a estar. Por la condesa. Sí, tomé el entrenamiento de hipnosis ereccioniana con ella. Y el año pasado en Grecia fue que tomé el entrenamiento de este proceso. ¿Y este entrenamiento fue con ella o con quién? No, fue con otra mujer, se llama Sheila. Pero llegando a México le escribí a Madita, le dije, ¿qué crees? Tomé este entrenamiento. Me dijo, excelente, ¿no? Ahora... Y es un proceso que se puede tomar tanto en grupo como también lo he hecho en sesiones individuales, ¿no? Si de repente no se puede armar un grupo o demás, si alguien quiere las sesiones individuales, se puede. O sea, tú ya fuiste y aprendiste y entonces, por ejemplo, yo te cito para una sesión. Y entonces digo, ¡ay, me duele la boca del estómago! ¡Horrible! Y entonces, ¿tú qué vas a hacer? Digo, una prueba rápido, ¿no? No vamos a entrar en trance y no creo que quiero borrar la sesión. No, son solo cinco minutos antes del corte musical, lo que tú dices. O sea, no me haces un ejemplo, una probadita, porque no crean que ya le van a copiar la fórmula. Y entonces, ¿tú qué haces? Bueno, te acuesto. Ajá. Ajá, es acostado. Y en realidad, las palabras ya están hechas y son palabras dichas por Osho. El trance, el proceso dura una hora. El proceso fue creado, las palabras fueron creadas por Osho. Entonces, está como muy, muy bien estructurado. Y hay una parte del proceso en la que yo, bueno, yo voy leyendo, lo voy guiando, te voy llevando a una relajación profunda. Por favor, no confundan trance con que se desconectan, con que pierden el control de su cuerpo. No, en el momento que quieren, pueden abrir los ojos y decir, no me gusta y me voy. Ajá. Que no se confunda, porque hay gente... Ay, sí, porque creen que, ¿qué me va a hacer? Creen que, ay, ni que estuvieran tan buenos. Nadie los quiere violar, les vale un olor, por favor. No, 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 no va por ahí. Sí, entonces hay una parte del proceso que yo les digo, que repitan en voz alta para ellos mismos, ¿no? Quiero acercarme a mi... quiero acercarme a ti y ser tu amiga. Tú te dices eso a ti misma. Yo lo voy a repetir, pero ahorita no, porque no quiero entrar en trance. Entonces, quiero acercarme a mí, a... Quiero acercarme a ti y ser tu amiga. No me había dado cuenta que has trabajado para mí durante todos estos años. Ay, qué hermoso. Y nunca te lo he agradecido. Ay, qué bonito. Todo es bonito aquí en la meditación. Mira, este agradecimiento al cuerpo. Sí. Y luego dices, ¿hay algo que podría ser mejor por ti en el futuro? Y entonces... Yo mucho, creo que sí. Qué bonito. Sí. Es un acto de amor con el cuerpo. Exacto, es un acto de autoamor. El proceso literal de recordando el lenguaje, olvidar hablar con tu cuerpo o mente, es un acto de autoamor. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto dura? ¿Y cuándo nos vemos? Cuando quieran. Ay, qué precioso. Por favor, danos primero ahorita tus datos así para sesiones de intimidad, porque ahorita vamos a promover el grupo que vas a dar, que es más larguito. Pero de una vez venos dando teléfonos para que se les grabe a todos en la cabecita, porque son cabras locas. ¿Dónde te conseguimos? Bueno, me pueden hablar a mi celular, que es el 044-55-8575-93936. 3-6. Ajá. También tengo una página en Facebook que se llama Terapia Meditativa. Chicos, a ver, chicos y chicas, Facebook Terapia Meditativa. Ajá. Ahí en Terapia Meditativa hay un video que hice explicando lo que es el proceso de No Mind, que también está en YouTube. Ajá. Lo pueden buscar como Terapia Meditativa Osho No Mente. Que es el No Mind, que es el que vamos a hablar al rato, que es el que empieza el lunes. Ajá. Y también en el Twitter estoy como Arroba Terapia Med. Arroba Terapia Med. Ajá. Porque no nos alcanzó espacio para escribir meditativa. Entonces, Arroba Terapia Med. Y entonces ahí te buscan en Twitter. Y pueden hacer citas particulares contigo para tratar bien su cuerpo. Sí, me pueden hablar por teléfono, me pueden escribir por Facebook en la página de Terapia Meditativa. También me pueden escribir a mi correo electrónico. A ver, ¿qué es? ¿Cuál es el correo electrónico? Que es Yamini con Y. Yamini Y. O sea, Yamini Y-A-M-I-N-I. Ajá. Punto. Punto. Sambodi. Sambodi. Es S-A-M-B-O-D-H-I arroba gmail.com Arroba gmail.com Oigan, espérenme. Ya estoy leyendo. ¿Se equivocó usted, señor Iván? No, ya después vi la traducción. Aquí dice, Cristiana Sergio dice que la invitada, no yo, habla como gringo en portugués. Sí, que ya se le olvidó. Que ya se le olvidó. Y sí, que si ya se te olvidó. Un poco. Sí, ya con tanta combinación entre inglés, español y portugués. La niña creció, la pobrecita, con inglés. Español y portugués. Español y portugués. Pues yo ahorita soy un papurrí, pero no sean faltones al respecto. ¿Por qué? Llevo ocho años fuera de Brasil. Llevo ocho años. Invítenos a Brasil. No, ya indicados estamos, falta que vayamos. Y para ir, para que retome luego, luego. Vas a ver. Así es. Inmediatamente va a retomar. Bueno, pues no se nos vayan. Regresamos aquí en más, con más información aquí con Yamiri, en Chacoteando con la Chati. Regresamos. 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 ¡Suscríbete al canal!